¿Qué es la donación de miopía? Puede ser un donante perfecto para un trasplante de células endoteliales. Yo creo que la filosofía de la donación en nuestro país es que entre todos conseguimos trasplantar a mayor número de pacientes. Yo daré mis córneas y si en el banco deciden si son aptas o no, ya lo decidirán en el banco. Pero lo importante es que sea la comunidad la responsable de aumentar el número de donaciones. En general son pacientes que tienen problemas corneales o bien en cada una de sus capas o bien en toda la córnea, que pueden ser motivados por muchas causas, infecciones, accidentes, opacidades de origen vírico, por ejemplo, que hayan tenido un trasplante anterior que haya fallado, enfermedades de la córnea en las cuales la córnea se deforme. Existen muchas causas que obligan a realizar un trasplante de córnea. Pero como he dicho anteriormente, hoy en día estamos trasplantando la córnea en función de la capa que está enferma. Si la capa que está enferma es la capa colágena, podemos hacer un trasplante de toda la zona del colágeno, lo que se llama el estroma corneal, y respetar la capa de células endoteliales. Viceversa, si el paciente tiene una enfermedad, por ejemplo, la distrofia de Fuchs, en la cual solo se afectan las células endoteliales, podemos quitar esas células y poner una capa de células procedentes de un donante y pegarlas con una burbuja de gas, colocando solamente un punto de sutura, y la recuperación visual es fenomenal. O sea que realmente disponemos hoy en día de muchas más técnicas que hace 20 años, por ejemplo. Cuando no hay una recuperación posible de la visión por otros métodos, si el paciente no puede llevar lentes de contacto o con las gafas no tiene una buena visión, o tiene una apacidad que es irresoluble, o sea que no se puede limpiar con láser, por ejemplo, pues muchas veces es necesario. Hay muchísimas causas de trasplante de córnea, entonces en cada caso el cirujano lo tiene que indicar. Hay que tener una serie de valores en cuenta, por ejemplo, la edad del paciente. Los trasplantes en la edad pediátrica siempre son mucho más complicados. En niños pequeños el pronóstico no es tan bueno. En determinados pacientes que tienen determinados oficios que hay mucho riesgo, pues también en algunos casos nos esperamos un poco a realizar un trasplante de córnea. En edades muy avanzadas, dependiendo de la recuperación o del tipo de trasplante, también a veces algunos pacientes no lo hacemos. Pero en general un trasplante de córnea no presenta una dificultad quirúrgica importante y tampoco presenta una recuperación difícil. Sí que es importante saber para el paciente que lleva un tejido que es de otra persona que la posibilidad de rechazo, aunque en unos casos sea muy baja, existe y que requiere de una serie de visitas y controles sucesivos para que el médico pueda diagnosticar algún problema. La cirugía en sí no es complicada. Lo que es más complicado en algunos casos, sobre todo, es el posoperatorio. Tenemos la queratoplastia penetrante completa, en la cual trasplantamos toda la córnea, normalmente de unos diámetros entre 7 y 9 milímetros. Ahí sí que hay que trepanar toda la córnea, colocar una córnea de un durante y suturarla. Eso se sutura con unos puntos de un material que se puede dejar en el ojo durante 1, 2, 3 años tranquilamente. Luego tenemos los trasplantes laminares anteriores, en los cuales vamos a trasplantar, como he comentado antes, la capa colágena de la córnea, el estroma corneal, que también hay que colocar suturas. Y luego tenemos los trasplantes laminares posteriores, de los cuales hay dos tipos. La queratoplastia laminar posterior obtenida con microqueratomo, en la cual se obtiene un fragmento de unas 100 micras, en la que se incluyen las células endoteliales y se trasplantan. Eso se llama generalmente, o se conoce por el acrónimo inglés de DESAEC. Y luego la más popular y la que estamos realizando más en la actualidad es la que se conoce con el nombre de DEMEC, o queratoplastia laminar endotelial y de la membrana de DESTEMET, en la cual implantamos una capa de 15 micras en la cual están las células. Y realmente ahí prácticamente no usamos en algunos casos ni puntos. La cirugía puede durar 15 minutos, 20 minutos, y el paciente en una semana o un mes puede disfrutar de una visión excelente. O sea que realmente esos son los cuatro grupos de grandes técnicas. Dependiendo del trasplante, los trasplantes que requieren puntos de sutura, la recuperación en cuanto a la visión es más lenta. En estos casos pues tienen que limitar un poco sus actividades deportivas, evitar traumatismos porque siempre hay más riesgo de que se rompan las cicatrices. En cambio los trasplantes laminares posteriores, en los cuales las heridas corneales son muy pequeñas, la recuperación visual puede ser en un mes y ya pueden hacer absolutamente de todo. Probablemente hacia el cultivo celular, a la expansión en laboratorio de células madres, sean células madres limbares epiteliales para los problemas de superficie, células endoteliales que se puedan trasplantar mediante una simple inyección dentro del ojo, y luego tenemos toda la medicina regenerativa, con células mesenquimales que puedan también regenerar el colágeno, el estroma, las terapias génicas también, en algunas enfermedades están ensayando terapias génicas para cambiar problemas genéticos, enfermedades de la córnea hereditarias, realmente se están produciendo muchos avances, no tan rápidamente como la gente querría, realmente si miramos la historia, de año en año no se producen avances significativos, esto requiere el trabajo de muchísimas personas, investigadores, biólogos, empresas farmacéuticas, y realmente dar un avance importante significativo requiere a veces de décadas, pero las cosas van a ir por ahí. Bueno, ahora mismo estoy con un proyecto de realizar un estudio con células madre, con células que se llaman células IPS, para intentar tratar los problemas de insuficiencia limbar, corneal, es un proyecto en el cual hemos solicitado fondos, si nos conceden los fondos pues empezaremos un estudio multicéntrico para poder incluir algunos pacientes y ver si realmente este tipo de células nos pueden ayudar a la solución de problemas en pacientes, en este caso de una enfermedad que es poco común, pero que es importante, que es la aniridia congénita.